Hoy os traigo la primera parte de Rapa del mes de mayo porque he leído bastantes libros y bueno en este caso os traigo los seis primeros que he leído, aquí los tenemos todos, si os puedo mostrar bien ahí y bueno os voy a empezar. Uno de los libros que leí de todo esto ya sabéis que veréis próximamente, fue Blue Exorcist 17 de Cazo de Cato, aprovechando que salió creo que a finales de abril pues este fue uno de los que leí, me ha encantado, es una saga que no sé cuántos tomos van a sacar si sabéis cuántos tomos van a sacar dejádmelo aquí abajo en la cajita de descripción, la cajita de descripción en la cajita de comentarios ya que no sé cuántos van a sacar y me estoy muriendo de ganas porque ya vamos por 17, no creo que haya muchos más porque normalmente suelen ser 20 o 25, no suelen ser más pero bueno, qué decir, es una saga que me está encantando, que me estoy subiendo por las ramas que se va poniendo cada vez más interesante, en este caso conocemos el pasado de Shura de por qué es como es y por qué pasa de todo el mundo por así decirlo, no se quiere encariñar con nadie pero bueno, conoceremos más de su pasado y me ha encantado este libro que leí fue el quinto tomo del manga de Death Note, este mes creo que está siendo el mes de los mangas cada vez se están poniendo las cosas más chungas en esta saga, cada vez hay más personas implicadas habíamos empezado solamente con dos, con L y con Light y cada vez se van implicando más gente se va implicando hasta grandes empresas, me ha encantado porque es un tomo donde veremos también que nos pone los pelos de punta porque los personajes van corriendo peligro, algunos de ellos y totalmente recomendable otro libro que leí fue La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, La vida secreta de los libros de Santiago Posterillo este es un libro de como relatos cortos, historias cortas que nos va contando cosas curiosas sobre la literatura universal sobre los libros, escritores y demás es un libro que me ha encantado, bueno, unas historias más que otras como siempre pero que está bien porque tiene muchas curiosidades que nos pueden enseñar cosas que no sabíamos yo por ejemplo de aquí hay una cosa sobre Mary Shelley y Frankenstein que yo sí que la conocía pero en cambio no sabía que Mary Shelley había aprendido español por querer leer el Quijote y te me ha enseñado muchas cosas así a lo largo del libro, con lo cual a todos aquellos que os guste leer os lo recomiendo otro libro que leí fue el primero de la trilogía de Bactam El guardén invisible de Dolores Redondo que salió la película, yo no la he visto es un libro sobre asesinatos, sobre intrigas que me ha gustado bastante está, por así decirlo, basado también en historias y leyendas del País Vasco de, ¿cómo se llamaba el personaje? bueno, como si fuera el Bigfoot del País Vasco, no me acuerdo el nombre pero es una historia que me ha gustado bastante que desde luego me gustaría leer la segunda en un futuro tengo muchos más libros antes que leer pero bueno, no descuento en un futuro quererlo leer y adquirirlo totalmente recomendable porque además te mantiene en intriga desde el principio hasta el final otro libro que leí fue Otoño en Londres de Andrea Izquierdo este lo tenía pendiente ya desde el año pasado no me lo había leído ahora cabe decir que me costó bastante arrancar con él la primera parte del libro no me estaba llamando estuve decidida varias veces a punto de dejarlo porque no llamaba no le encontraba en la intriángulos no le encontraba nada que me llamara la atención y veía un poco pérdida de tiempo al estarlo leyendo pero fue pasar de la primera mitad del libro y me encantó tiene un final increíble que te lo deja de una manera que te hace querer leer el segundo ya de hecho Andrea Sácalo por Dios y es un libro que me ha encantado se van interrelacionando a partir de la segunda mitad del libro los personajes de una manera que te hacen querer saber más nos deja abiertas muchísimas cosas que es lo que me gusta a mí en una saga que te deje cosas abiertas para que te den ganas de leer una segunda parte y totalmente recomendable y el último libro del que voy a hablar en esta primera parte del hall porque si no se cuide el hall dar la pap porque si no se va a hacer eterna es un clásico es el principito de Antoine de Saint-Exupéry en este caso con las acuarelas originales del autor creo que lo conocéis todos este libro es un libro que si yo lo había leído alguna vez había sido de muy pequeña porque no me acordaba y que al principio del libro pues que no me llamaba demasiado pero según iba avanzando el libro y acercándose al final me iba gustando muchísimo más el final brutal me encantó y lo recomiendo totalmente y bueno hasta aquí esta primera parte de rapa del mes de mayo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias por ver el video!